Media Display es un sistema multimedia conectado. Permite disfrutar del contenido multimedia, activar el asistente de conducción y aparcamiento. También permite emparejar el teléfono en Bluetooth, para que pueda hacer o recibir llamadas de forma segura directamente desde la pantalla o el control del volante y disfrutar de su música o aprovechar la replicación móvil de Android Auto o Apple. Apple CarPlay para usar el sistema de navegación de su teléfono. Su sistema multimedia está equipado con una función de reconocimiento de voz que le permite manejar ciertas funciones del sistema multimedia y del teléfono sin quitar los ojos de la carretera. En el volante, este botón le da acceso directo al reconocimiento de voz. Solo tiene que nombrar el menú de su elección después de la señal sonora. Tenga en cuenta que el sistema es efectivo cuando los términos se pronuncian con claridad y el entorno sonoro no se ve interrumpido por otros sonidos, voces o interferencias. Al pulsar este icono de inicio puede acceder a los principales temas que ofrece Media Display, Radio, Multimedia, Teléfono, Parámetros, Vehículo e integración del móvil. Pulse aquí para acceder al menú Ajustes. Tenga en cuenta que este botón es un acceso directo a los parámetros del vehículo. Por último, en el guardaobjetos cuenta con un soporte para el teléfono que se puede colocar cerca del puerto USB detrás de la pantalla multimedia. Retire la tapa y luego inserte el soporte como se muestra. A continuación podrá usar su móvil en posición vertical u horizontal. Los menús Radio y Multimedia le dan acceso a la radio y a su música favorita. Se puede acceder a la radio desde el menú principal pulsando Radio. Hay tres modos diferentes disponibles. Frecuencias, lista y presintonías. El modo Frecuencias permite buscar de forma manual o automática emisoras de radio mediante el barrido de la banda de frecuencia seleccionada. Solo tiene que avanzar o retroceder a la siguiente estación pulsando este botón. El modo Lista es muy útil si sabe el nombre de la estación que está buscando. Se muestra una lista de nombres de estaciones en orden alfabético. Solo tiene que hacer su elección deteniéndose en la estación en cuestión o pulsando directamente sobre ella. El modo Presintonías le permite memorizar sus estaciones favoritas para un fácil acceso. Mientras se escucha una emisora, vaya al menú Presintonías y mantenga pulsado uno de los botones. El menú de ajustes le permite configurar las opciones de su radio. Entonces puede activar o desactivar la información de tráfico o mantener el seguimiento de la frecuencia a pesar de sus desplazamientos geográficos. Desde el menú Multimedia, tiene la posibilidad de escuchar la música que prefiera desde una fuente auxiliar a través del puerto USB o Bluetooth, por ejemplo. Solo tiene que seleccionar una fuente de entrada conectada al sistema para acceder directamente a sus archivos de audio. También puede cambiar de fuente multimedia directamente con este botón. El sistema multimedia es también la extensión de su móvil dentro de su vehículo. También puede llamar y acceder al contenido del teléfono directamente desde la pantalla multimedia. Empiece por emparejar su teléfono con el sistema multimedia. Asegúrese de que el Bluetooth de su móvil esté activado y establezca su estado en Visible. A continuación, desde el menú Principal, pulse Ajustes, luego en la pestaña Dispositivos, seleccione Administrador de dispositivos y finalmente pulse Aquí para añadir un dispositivo. Una vez localizado, seleccione su teléfono de la lista facilitada. Puede que se le pida un código de confirmación. Su teléfono está ahora emparejado con el sistema multimedia. Tenga en cuenta que su teléfono puede pedirle permiso para compartir sus contactos, historial de llamadas, contenido multimedia, etc. No dude en aceptar el compartir para encontrar esta información en el sistema multimedia. Para iniciar una llamada en el menú teléfono, seleccione un contacto en contacto. La llamada se inicia automáticamente. También puede acceder a su registro de llamadas en Lista de llamadas. Para hacer una llamada marcando un número directamente, seleccione la opción Marcar. Después de poner el número, simplemente pulse Llamar para iniciar la llamada. Cuando una llamada está en curso, tiene la opción de usar el altavoz del teléfono o del vehículo. Por último, puede recibir o colgar una llamada directamente desde este botón del volante. Para ignorar una llamada, haga una presión prolongada. Para activar el sistema de reconocimiento de voz de su vehículo, mantenga pulsado este botón. Una señal sonora y la visualización de esta pantalla indican que el reconocimiento de voz está activo. A continuación, podrá anunciar su petición. Para volver a hablar, pulse el botón de reconocimiento de voz y haciendo una presión prolongada para desactivar la función. Tenga en cuenta que puede obtener ayuda adicional sobre el funcionamiento y las condiciones de uso del sistema de reconocimiento de voz en el menú Ajustes, Dispositivos y luego Tutorial. A continuación, seleccione Tutorial de móvil. Se puede acceder al menú Vehículo desde esta tecla de acceso directo o seleccionando Ajustes del vehículo en la pantalla multimedia. A continuación, puede activar o desactivar el asistente de conducción y establecer las opciones de acceso a su vehículo. En la pestaña Asistente de aparcamiento, puede activar o desactivar la cámara de visión trasera y, por último, definir los criterios de detección de obstáculos para el asistente de aparcamiento. El menú Ajustes le permite configurar los ajustes de audio de su vehículo y el brillo de su pantalla multimedia. Desde la pestaña Dispositivos, tiene acceso a la gestión de los dispositivos conectados a su vehículo, a la gestión de las opciones de Bluetooth y, finalmente, puede consultar los tutoriales sobre el funcionamiento de la replicación smartphone y el sistema de reconocimiento de voz. Por último, acceda a la configuración del sistema multimedia desde la pestaña Sistema.